Ha llegado el concurso del verano. Si tienes un negocio y lo quieres dar a conocer, este concurso está hecho para ti. Que ganas el 70% de descuento en tu cuota mensual de tu campaña publicitaria durante 4 meses. Pero no os preocupéis, solo por participar os lleváis un 15% de descuento, por lo tanto ganáis sí o sí. ¿Cómo participar? Muy sencillo. ¿Vas a seguir? 1. Dad me gusta en nuestra página de Facebook. 2. Etiquetarnos en alguna foto de vuestro negocio. 3. Enviarnos un correo explicándonos de qué va vuestro negocio y así sabemos que participar. Cosas a tener en cuenta. El correo electrónico lo debéis de enviar picando al botón azul que está debajo de nuestra foto de portada en la página de Facebook. El ganador lo escogeremos aleatoriamente a través de una aplicación. Y una vez tengamos el ganador, los aseguraremos que haya seguido todos los pasos. Gracias por participar. ¡Os esperamos!